Música Me basta tu mirada para comprender que tú te irás, abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer, abrázame. Música Si tú te amas, me olvidarás que un día, hace tiempo ya, con tu hermosa miedo, me empezaste a amar, y yo perdí mi vida, si te amas. Música 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 Música